Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas que son parte del libro verde y el libro morado. Si no saben de las nuevas actualizaciones, les dejaré el video que hice dándoles información en la descripción. Y antes de comenzar, les quiero agradecer el apoyo al canal y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo suba un video. Y con eso dicho, vamos a comenzar. Tenemos el Pure Leaf T que está a 5 por 5 dólares o un dólar cada uno. El Snap Factory Pressel que está a 3.99, el Wonder Bread que está a 2 por 5 dólares, el Clayrol a 6.99, las bolsitas de Glad a 4.99 y las vitaminas de Centrum a 9.99. Así que revisen sus cupones porque haría las ofertas mejor. Y recuerden que estos precios y estas ofertas son válidas desde agosto 29 hasta septiembre 11. Así que hay mucho tiempo para aprovechar estas ofertas. En la próxima página tenemos varios cupones. Tenemos 3 dólares en la compra de un Donut Shop Latte. Buenísimo allí. Un dólar menos en la compra de Any Taipei Meal. Tenemos las Chips de Terra a 2 por 7 dólares, el Unique Pretzel a 2 por 5, Bruja Snacks a 2 por 6, el Mary's Gone Crackers a 2 por 7, el King Oscar Sardines a 2 por 5 y el Chichi Salsa a 2 por 4 dólares. Así que buenísimo allí. Lo siguiente es los Faya Yogurt a 10 por 10 dólares o un dólar cada uno. Recuerden que cuando son precios así se pueden comprar 1, 3, 4 o 10. El precio sería a un dólar. Tenemos el Almond Butter a 7.99. Tenemos el Fit Aid, Focus Aid, Party Aid a 2 por 4. Las aguas de Zephyr Hills de 12 unidades, las botellas de 8 onzas a 2 por 4 dólares. Tenemos el Pringles Snack Stacks de 12 unidades a 3.99. El Key Natural Crisp a 3.99. El Blackberry Syrup a 4.49. El Kid Fresh a 2 por 6 dólares. El Chosen Foods Dressing or Marinate a 4.49. Libby's son los contenedores de 4 unidades a 2 por 3 dólares. El Quaker Chewy Bars 2 por 7 y el King's Hawaiian Roll a 2 por 7 dólares. En la siguiente página tenemos más cupones. Tenemos también el Desodorante Ban a 2 por 7. Tenemos el Alba Botánica a 25% del precio regular. El Children's Advil que está o el Children's Rubet Tossing a 4.99. El Seven Generation a 2 por 6 dólares. El detergente de Seven Generation está a 10.99. Y tenemos varios cupones para varios productos. Específicamente tenemos el cupón de Fruit Cups de Del Monte. Que es compra dos y te dan uno gratis. Hay cupones del fabricante que pueden agregar con este cupón de Publix. Así que los haría una buenísima oferta. Así que recuerden que los cupones de Publix se pueden combinar con los cupones del fabricante y los cupones digitales para mejor ahorro. Así que por eso que es muy, muy bueno que estos cupones hayan regresado porque así se puede ahorrar aún más. Así que buenísimo ahí. En la siguiente página tenemos el Cool House, el Ice Cream a 2 por 7 dólares. Tenemos el So Delicious Dairy Frozen Dessert a 2 por 7 dólares o 3.50 cada uno. En la página de So Delicious siempre se puede imprimir un cupón de un dólar una vez que ustedes pongan su información. Así que buenísimo ahí. El Lactate Ice Cream está a 2 por 7 dólares. El Red It Whip Cream está a 2 por 5. El Codial a 2 por 9 dólares. Tenemos el Duncan Hines Pie Filling and Toppings a 2 por 6. El Fisher Nachos Walnuts está a 4.99. Y aquí vemos un cupón de Publix de 2 dólares menos en la compra de tres Blue Bunny Loaded Sundaes. Así que buenísimo ahí. En la siguiente página tenemos el Nestlé Toll House Morsels a 2 por 5. El Liberté, el Yogurt de Ui o el Kido está a 3 por 4 dólares. La leche de Promised Land está a 2 por 6 dólares. Este es el contenedor de 28 onzas. Tenemos el Nestlé Toll House Curls a 2 por 10. El Stony Field Organic Smoothie a 2 por 7 dólares. Tenemos el Organic Nutrition Shake a 2 por 10.99. Tenemos el Canyon Bake House a 4.99. Es el Pan Gluten Free. Tenemos el Dean's Dip a 3 por 5 dólares. El Montelli Organic Pizza a 2 por 11. El Amish Pizza a 2 por 11 dólares. Tenemos el Amish Country Roll Butter a 7.99. Tenemos el Dip de Gel Uva a 2 por 3 dólares. Y el Ziggy's Yogurt a 2 por 3 dólares. Así que buenísimo ahí también. En la siguiente página tenemos el Horizon Organic Milk a 11.99. Es el de 12 paquetes de 12 unidades de 8 onzas. Tenemos el Lano Lake Half & Half a 2 por 6. El So Delicious Organic Creamer o Silk Creamer a 2 por 7 dólares. Recuerden que en la página de Silk siempre se puede imprimir cupones de 1 dólar. Tenemos el Mac Café a 8.99. Es el contenedor de 30 onzas. El Choc Full of Nuts Coffee está a 2 por 6 dólares. Tenemos el Tibana a 4.99. El Starbucks, el Café Starbucks de 20 onzas a 9.99. El Cake Cup de Starbucks de 32 unidades a 19.99. El Tetley, el Té a 2 por 6 dólares. El Sparkling Ice más cafeína a 1.29. Tenemos el First Colony Discovery's Whole Bean. El Café a 15.59 y es el de 24 onzas. Y el Lavasa a 6.49. Así que también buenísimo allí. En esta página tenemos más cupones. Tenemos un cupón del Muscle Milk de 14 onzas. Cuando se compra uno, te dan uno gratis de un bowl 24 de 16.9 onzas. Tenemos el Quaker Rice Cakes a 2 por 5 dólares. El Frito Lay o Smart Food Popcorn a 2 por 6 dólares. El Red Bull es el contenedor de 12 onzas a 2 por 5 dólares. Tenemos el agua Polar Seltzer a 2 por 1 dólar. Tenemos el Pancake and Waffle Mix de Birch a 4.99. Tenemos el Sue Bee Honey a la miel a 2.39. Tenemos el Kind Clusters de 11 onzas a 2 por 9 dólares. Y tenemos el Peanut Butter Posh de Skippy a 2 dólares con 79 centavos. Así que buenísimo allí también. Y en la siguiente página tenemos otro cupón de 2 dólares menos. Cuando se compra un Energizer Max, AA, AAA de 8 unidades o el CD de 4 unidades o el 9 V de 2 unidades. También están las Campbell SpaghettiOs a 10 por 10. El Leavis Vegetables a 10 por 10. El Del Monte Fruit Cup Snacks Family Pack a 4.99. Se viene con 12 unidades. Tenemos el agua de Zephyr Hills o Deer Park dependiendo de su región. Está a 2 por 3 dólares. El Oberto Beef Jerky que está a 4.99. Y está mencionando que hay un cupón digital de un dólar en la compra de uno haciendo los 3.99. Tenemos el aceite de oliva de Filippo a 17.99. Es de 101.4 onzas. Tenemos el Filippo Berio Olive Oil pero es el más pequeño de 25.3 onzas a 6.99. Tenemos el Salad Kit a 2 por 5 dólares. Tenemos el Morton Sea Salt de 26 onzas a 2.29. Tenemos la salsa de P.F. Changs a 2 por 6 dólares. Y el Velveeta de 32 onzas a 7.49. Y aquí tenemos otro cupón de 2 dólares en la compra del Hull Sub Combo. Y una bebida de Coca-Cola y un chip. Tenemos el Pea's Tea de 23 onzas a 5 por 5 dólares. El Dunkin' Donuts Ice Coffee o Cold Brew a 2 por 4 dólares. El Smart Water de 6 unidades de un litro a 7.99. El agua de Dasani a 2 por 5 dólares. Tenemos el Easy Foil Low Broil o Stuffing Pants a 99 centavos. El Sparkling Natural Mineral Water a 2 por 7 dólares. El Aqua Pana de 7.50 ml a 1 litro a 4 por 5 dólares. Hay cupones en cupon.com de 1 dólar en la compra de 2. Así que sería buen precio luego de ese cupón. El Perrier Sparkling Mineral Water a 4 por 5 dólares. Y tenemos que están anunciando cupones digitales para estos productos de Hidden Valley Ranch. Así que revisen su cuenta para estos cupones digitales. Lo siguiente que tenemos aquí son varios cupones digitales que están mencionando. De Lipton, de Tresemme, de Refresh Shampoo Conditioner, de Love Beauty and Planet Hair Care. Tenemos el té Lipton de 72 a 100 unidades a 2.99. Y tenemos otros cupones de Publix del North Size. Un dólar en la compra de 2. Un dólar 50 en la compra de 2 para el Ready to Heat. Tenemos para el Hellman's Mayo. El Lipton Recipe Secret Mix. Así que buenísimo allí. Y en esta página tenemos más cupones digitales para ciertos productos del aseo y también desodorantes. Tenemos ofertas del Dove Soap a 2 por 5. El Dove Protection Dry Spray a 5.99. El Shampoo Acondicionador de Dove a 2 por 7 dólares. 20% de descuento en productos de Suave o St. Ives. El Lotion específicamente. Y tenemos el desodorante de Degree a 4.49. Y el Dove a 4.99. Así que buenísimo allí. En la siguiente página tenemos más cupones de Publix. 3 dólares en la compra de Nature Bounty Vitamins o Supplements. Y 2 dólares en la compra de 2 Thumbs o 2 Gas X. Y tenemos varios precios de ofertas en productos. Tenemos el Goodies o BC Powder a 20% de descuento. El Preparation Age Wipes a 9.49. El Nexium a 5 dólares menos con el cupón digital. Así que buenísimas ofertas allí. En la siguiente página tenemos más ofertas del aseo y también de productos del hogar. Tenemos el Cat Litter a 7.99. Este LG LED Balls a 33% de descuento. Tenemos el 7th Generation, el pañal de 7th Generation a 1 dólar menos en la compra de los pañales de 19 a 27 unidades. Tenemos el Colgate Total a 3.99, Colgate OpticWide a 6.99, el Michum a 2x6 dólares y varios productos allí también. En esta página también está mencionado nuevamente otros cupones digitales para el Aveeno Hair Care, el Listerine, el Zyrtec, productos para niños. Tenemos el Clean & Clear, 2 dólares menos. Tenemos 3 dólares menos en la compra de cualquier Band-Aid, Benadryl, Motrin o 4 dólares en la compra de Zyrtec de niños. Así que buenísimos cupones y ofertas aquí. Y también está mencionando que le dan un certificado de regalo de 10 dólares de Publish cuando se gasta 30 dólares en ciertos productos que califican. Tiene que ser una sola transacción y esto, esta oferta era desde marzo primero y va hasta octubre 31 de este año. Y aquí pueden ver los productos participantes que están al lado derecho. Aquí están varios productos, así que ahí está la página de internet donde pueden ir para agregar su recibo para que le den el gift card de 10 dólares de Publish cuando se gasta 30 dólares. Y tiene que ser 30 dólares antes de impuestos, así que vayan a esa página. Ahora, si quieren un video detallado específicamente para este gift card o cómo obtener este gift card, por favor déjenmelo en los comentarios. Y con mucho gusto podré hacer ese video, así que con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Recuerden que este panfleto se puede encontrar en la tienda, también se puede encontrar en el periódico el domingo. O si ustedes prefieren, pueden imprimir los cupones individuales desde la página de Publix.com. Dejaré el enlace en la descripción, así que buenísimo ahí. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye. Vamos a ver. Vamos a ver.